Hola, nos encontramos un año más dando continuidad a la campaña iniciada en Estados Unidos el año pasado denominada Ice Bucket Challenge. La misma nos ha permitido recaudar fondos y poder emplearlos en los diferentes programas que llevamos adelante en la asociación. Por eso este año nos encontramos invitándote para que hagas lo mismo, te tires un balde de agua fría y realices una donación acá, en www.asociacionela.org.ar Dale, acompáñanos. Este año, con las donaciones, vamos a poder sustentar el primer proyecto epidemiológico sobre ELA en todo el país, así conformando nuestro primer registro nacional. Así como también financiar muestras genéticas de pacientes argentinos que nos permitan hallar finalmente una cura. Gracias. Bueno, acá va mi baldazo. Ahora que ya me tiré el baldazo, nomino a Nora Blumetti, Verónica Espinosa y Pablo Aquino.